Y desde Veracruz respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador que Anaya haga lo que considere más conveniente pero que asuma su responsabilidad dijo el presidente que en un arranque de rabia llamó chueco e hipócrita a Ricardo Anaya él dice que él no persigue a nadie, que López Obrador no persigue a nadie que López Obrador no odia, que López Obrador no tiene mala entraña de sus hermanos, que la autoridad competente haga lo que tenga que hacer que actúe, que él no le ordena la fiscalía en fin, se ve fuera del lugar, fuera de sus cabales el presidente con este tema y además el que le sigan restregando esos videos en donde claramente se ve a Pío y Martinazo recibir lana, pues no, creo que le guste mucho al presidente pero así fue, está grabado, hay video. Escuchen. Que la señora haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. La señora, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio. No soy igual a ellos, entonces él lo sabe. Entonces, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar a ladrón, a ladrón, a ladrón, a ladrón, que asuma su responsabilidad. Y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía, ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer.